Sí, con el nuevo sistema para dormir de cárico me siento muy bien. Mi esposa y yo antes nos levantábamos varias veces durante la noche, pero ahora dormimos toda la noche y nos levantamos más relajados, más descansados. Me siento muy relajado. Y además, desde la primera noche que dormí sobre el sistema para dormir de cárico, al día siguiente anoté dos goles durante el juego. Eso fue porque estaba más relajado y más descansado.